Las notas de Led Zeppelin se unen a la zarzuela en el musical Amadeo. Albert Boadella trae a los teatros del canal su particular retrato del compositor catalán Amadeo Vives, en la que conjuga la amplitud de miras musicales con el retrato realista del autor, que comparte con Boadella una curiosa afección. Portaba encima lo que yo llamo la esquizofrenia catalana, esta dualidad entre Cataluña y España, y por tanto también hizo un viaje en este sentido parecido al que yo he hecho unos años después, que es el viaje desde Cataluña a Madrid. Otra esquizofrenia, pero en este caso musical, es la que sufre el protagonista de la obra, un periodista que a través del autor de Bohemios o Marucha amplía sus miras, pero no solo las musicales, sino también sociales y políticas, gracias a un caricaturesco Vives que él mismo se compone en su canal. Una obra que hasta el 6 de mayo luchará contra el talibanismo musical, haciendo que Doña Francisquita abrace la guitarra eléctrica, porque como ha dicho Boadella durante la presentación, el arte es bueno o es malo, no hay época para la música. ¡Gracias!